Hola amigos como estan? Soy SteamerPlay, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez les voy a enseñar como cambiar el idioma, voces y de todo la interfaz de el juego Warzone Esto solamente aplica para PC con el servidor de Platanet Bueno, lo primero que tienen que hacer antes de abrir el juego es irse al apartado de opciones Dan en configuración del juego Cuando estén en configuración del juego, aquí les aparecerá el idioma actual que ustedes tienen Cuando ya elijan el idioma que ustedes quieran, sea inglés o portugués o cualquiera Le hunden listo o guardar Y automáticamente se les comenzará a descargar, como pueden ver aquí, el idioma actual Pesa por ahí unas 2 GB, más como pueden ver aquí Y eso es todo chicos, espero que les haya servido el video Muy fácil Y nos vemos hasta la próxima Si me quieres apoyar, suscríbete al canal Bye bye Nooooooo ¡No!